Hola amigos de Youtube y bienvenidos a mi canal. En este vídeo quiero enseñaros a hacer un molino de bolas con regulador de velocidad. Concretamente este es el molino de bolas que os quiero enseñar a realizar. Sus partes principales provienen de objetos reciclados, como por ejemplo el motor, proviene de un antiguo taladro a 12 voltios, la fuente de alimentación es de un ordenador viejo y los distintos componentes como el piloto luminoso de cuando está en funcionamiento, el mando del potenciómetro y el interruptor también provienen de otros montajes que ha reciclado. La característica principal de este molino es que se puede regular la velocidad con la que gira el motor. Encendemos, la fuente de alimentación arranca, pero el motor no se mueve. Vamos girando el potenciómetro, ahí veis, baja velocidad. Veis, ahí gira más despacio, por lo tanto podemos regular la velocidad muy fácilmente girando el mando del potenciómetro. Esta es la característica principal de este molino de bolas. Este es el montaje que os traigo hoy, espero que os guste la idea y vamos a comenzar con el proyecto. Sobre la mesa tengo todos los materiales y herramientas que vamos a utilizar para hacer nuestro proyecto de construir un molino de bolas, ¿vale? con regulación de velocidad. ¿Qué vamos a utilizar? Pues primeramente como fuente de energía una fuente de un ordenador, una fuente ATX, ¿vale? Nos vale con que sea una fuente de 400 vatios o incluso si tenemos una de una potencia inferior nos va a servir igual. Vamos a utilizar una tira metálica, yo en este caso la voy a obtener de esta abrazadera que la voy a cortar con una tijera cortachapas, ¿vale? También necesitamos una caja de plástico de las que se utilizan para las conexiones eléctricas. Aquí dentro voy a guardar tanto la fuente de alimentación, ahora lo vais a ver, como todo el circuito de regulación de voltaje de velocidad y el interruptor de encendido y apagado. Luego, para montar toda la estructura del proyecto necesitamos una tabla, yo en este caso he elegido esta que por las dimensiones me viene muy bien, ya que tienen las mismas dimensiones prácticamente que la caja. Dos pequeñas tablitas de madera, ¿vale? Que me van a servir para hacer la estructura donde voy a situar los ejes que van a girar para nuestro molino de bolas, necesitamos cuatro rodamientos de 8 milímetros de diámetro. Son rodamientos de los monopatines, por lo tanto no cuesta mucho encontrarlos y son baratos. También necesitamos un par de brocas de pala, una del 22 y otra del 16, estas nos van a servir para embutir los rodamientos en la madera. Ahora os voy a enseñar cómo. Después necesitamos tornillos tirafondos, ¿vale? Para la estructura de madera, necesitamos también el adaptador para los tornillos, un tarador de tornillador, brocas para metales, una varilla roscada de 8 milímetros, una varilla roscada de 6 milímetros, un manguito de empalme para la varilla roscada de 6 milímetros y luego tornillería variada para la varilla de 8 milímetros. En este caso, aquí tengo arandelas para 8 milímetros, una tuerca ciega, una tuerca grower, ¿vale? Se diferencian porque aquí tiene un anillo de plástico que bloquea el movimiento de la tuerca en el eje donde va roscada. Y tuercas normales, ¿vale? Para trabajar con la tornillería, necesitamos una llave fija del número 13 y una llave acodada también del número 13. Y en cuanto al circuito eléctrico, ya os he comentado que necesitamos la fuente de alimentación, un motor de 12 voltios, ¿vale? Este que veis aquí está reciclado de un taladro como este y aparte del motor eléctrico de 12 voltios voy a necesitar el regulador de velocidad o de voltaje, lo que queráis, que lleva el taladro, que es este que veis aquí. Veis aquí lleva también un disipador de metal, que esto va en la parte de atrás, ¿vale? Y si lo pongo así vais a comprender perfectamente que es un taladro. El gatillo de un taladro. Por aquí entra la corriente y por aquí sale. Pues esto lo vamos a reciclar de un taladro y como os digo, el motor también lo vamos a tener del mismo taladro. No os recomiendo utilizar un motor de menos de 12 voltios. Si cargamos mucho nuestro bolino de bolas no va a ser capaz de moverlo. Bueno, de hecho en internet he visto modelos que los hacen con motores de DVDs y similares. Motores pequeños, he construido alguno de esos molidos y a la hora de efectuar el giro el motor no tiene suficiente potencia para mover el molino, ¿vale? También necesitamos un par de engranajes, ¿vale? Yo los he construido de madera. Primeramente este que lleva el motor aquí y luego va a transmitir el movimiento a este otro que ya tengo hecho, que ahora os voy a enseñar también a fabricarlos, aquí. También podemos utilizar este tipo de poleas que vienen en los elementos para los tendederos corta ropa. Estos que veis aquí, que se anclan a una pared y por aquí va la cuerda, ¿vale? También lo podemos utilizar. ¿Ventajas de hacerlos en madera? Pues sencillamente que podemos elegir el diámetro que nosotros queramos y por tanto vamos a elegir la relación de transmisión que nos va a convenir más, ¿vale? Si tenemos en cuenta el radio de los rodamientos, podemos calcular la relación de transmisión, es decir, cada vuelta que da este, por ejemplo, este gira un cuarto de vuelta. No es el caso, pero os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos eso calculado, lo que vamos a hacer es que el pequeño pueda transmitir el movimiento al grande y al mismo tiempo que el grande gire más despacio, pero con más fuerza. Para transmitir el movimiento necesitamos una banda elástica, como esta que tengo aquí, ¿vale? Esta sí que está reciclada de un viejo VHS. Luego también tengo un pequeño botón o mando, ¿vale? Esto es de un potenciómetro, pero lo vamos a utilizar para hacer nuestro regulador de velocidad. También necesitamos este tipo de goma de látex, que tiene un alto rozamiento, ¿vale? Y que lo podemos poner en los ejes para transmitir el movimiento al molino, propiamente dicho, o al recipiente y lo utilicemos como molino. Si no tenemos este tubo de látex, podemos utilizar una cámara de goma de una bicicleta o simile, que también tiene un alto coeficiente de rozamiento y va a transmitir muy bien el movimiento. Bueno, también voy a utilizar una pistola termofusible o también llamada de silicona caliente. Y una vez que tenga todo montado y construido, como recipiente para el molino de bolas, voy a utilizar un frasco de polietileno de alta densidad. Un frasco de polietileno de alta densidad con la boca ancha para poder introducir aquí los materiales y las bolas, que son bolas de acero con las que vamos a efectuar la molienda, estas que tengo aquí, aquí hay 30 bolas, de un diámetro de 1,6 centímetros, ¿vale? Ese es el diámetro de la ruta. Vamos a comenzar colocando los rodamientos en nuestros soportes de madera, ¿vale? Van a quedar como estos que veis aquí, ¿vale? El rodamiento queda perfectamente embutido a ras en la madera. Y por el otro lado, hemos hecho también un rebaje para que la varilla roscada de 8 milímetros que va a ir por el interior del rodamiento no toque con la madera y pueda girar libre, ¿vale? Pues esto lo que vamos a hacer a continuación. Los rodamientos están situados a 5 milímetros de la base, el eje del rodamiento va situado a 5, ¿vale? Y luego están separados a una distancia de 6 centímetros de eje a eje, como podéis ver aquí. Y respecto del borde, tenemos 2 centímetros por aquí y otros 2 centímetros por el otro lado. Por lo tanto, a 5 centímetros tenemos el eje desde la base, a 5 centímetros desde la base, a 2 centímetros desde el borde y a 2 centímetros desde el borde. Que los tengo aquí marcados y además, cuando superponemos una con la otra, ahí lo podéis ver que coinciden perfecto, ¿vale? A continuación, vamos a efectuar el primero de los taladros con una broca de pala de 22 milímetros que coincide con el diámetro externo que tienen los rodamientos, ¿vale? 22 milímetros. Haremos con cuidado el taladro aquí y aquí, hasta que comprobemos que el rodamiento queda bien embutido en la madera y luego por el otro lado, haremos el taladro con la broca de 16 milímetros para dejar este hueco por donde va a pasar la varilla rosca. Vamos a comenzar. Talado el tornillador. Y vamos a empezar suavemente a hacer los taladros. Comprobamos la profundidad que hemos alcanzado con uno de los rodamientos. ¿Veis? Empieza a encajar, pero todavía le queda unos milímetros para alcanzar la profundidad adecuada. Y ahí lo tenemos. Ya queda perfecto. Voy a hacer el otro taladro para el otro rodamiento y luego voy a hacer los taladros posteriores con la broca de pala del número 16 guiándome por los agujeros que han dejado la broca de pala del número 22. Y ya entran perfectamente los dos, ahí los podéis ver. Ahora me queda hacer el taladro por la parte posterior. Cambiamos la broca de pala y despacio por el otro lado. Para que a la salida de la broca por el otro lado no nos deje astillas o un borde mal ejecutado, lo que voy a hacer es continuar el taladro también por este lado. Ya lo tenemos hecho. Fijaros, lo que he conseguido es dejar un reborde donde se va a apoyar el rodamiento para que no pueda salir. Y de esta manera, por aquí va a pasar la varilla roscada sin tocar la madera que va a girar libremente. Bueno, pues esto ya está hecho, amigos. Solo queda introducir los rodamientos. A continuación os voy a enseñar la manera de realizar las poleas, ¿vale? Que van a ser de madera. En este caso es madera con un espesor de 19 milímetros. Para hacer la polea voy a utilizar una corona. Es esta que podéis ver aquí. Esta en concreto tiene 89 milímetros de diámetro o 3 pulgadas y media. La vamos a colocar en el taladro de columna y vamos a perforar la que va a ser la polea. ¿Vale? Así de sencillo. Y si tenemos un juego de coronas amplio, ¿vale? Podemos hacer polea de diferentes diámetros. Bien, pues colocamos la corona en su posición. La apretamos fuertemente con la llave que cae. Y comprobamos que está centrada. Bien. A continuación colocamos la base para que la broca centradora coincida con el orificio central. Y la apretamos. Colocamos un mártir de madera debajo. Y a continuación la madera de donde vamos a obtener la polea, ¿vale? Como podéis ver en esta cara ya tengo bastante avanzado el trabajo. La voy a dar la vuelta y voy a empezar a perforar y voy a empezar a taladrar también por este lado. ¿Para qué? Para que al satir la broca por abajo no deje rebabas en la madera. Entonces centramos aquí bien y vamos a empezar a perforar. Como podéis apreciar vamos bajando muy suavemente y hemos configurado el taladro para que gire a bajas revoluciones. como podéis ver queda un corte muy limpio tanto por un extremo como por el otro y a continuación vamos a sacar de aquí la madera. Aflojamos y aflojamos también esta parte. Separamos la corona del mecanismo y ya la tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es la hendidura central por donde va a ir la correa ¿vale? que es la que va a transmitir el giro ¿y cómo vamos a hacer esto? Pues también de una forma muy séptica. Aquí tengo un tornillo de 6 milímetros con dos arandelas y una tuerca. pasamos una arandela por el tornillo y la pasamos por aquí colocamos una arandela en este otro lado y por último la tuerca. y ahora con una llave fija y una llave acodada del número 10 lo apretamos fuertemente. ¿vale? para que el tornillo pueda transmitir el giro a la madera. Colocamos el montaje en la taladadora de columna apretamos bien el tornillo y igual que antes hemos ajustado bajas revoluciones ¿vale? en este caso la mínima que tenga. Subimos esto para poder trabajar con más comodidad con una regla metálica graduada o un metro o un flexómetro podemos calcular dónde va a ir la hendidura central la marcamos a continuación pondremos el taladro en marcha y con una lima de sección triangular iremos aproximándola para ir haciendo la hendidura donde va a ir la correa que va a transmitir el movimiento vamos a marcar un poco más el centro y a continuación empezamos una vez que tenemos hecha la canaladura central también le vamos a dar un toque en la superficie para limar las esperezas ahora voy a desarmar la fuente de limitación del ordenador ¿vale? he quitado con un destornillador de estrella los cuatro tornillos que llevo en la parte superior y con esto ya podemos retirar la carcasa que lleva el único inconveniente es que el ventilador lo lleva colocado también en la carcasa exterior atornillado por lo tanto vamos a quitar estos cuatro tornillos guardamos guardamos la rejilla esto lo retiramos lo dejamos por aquí y vemos que la placa la placa también va anclada con cuatro tornillos a la base lo voy a retirar tenéis que tener cuidado cuando desmontéis la fuente de alimentación con estos condensadores que son de 230 microfaradios porque en el caso de que la fuente de alimentación la acabéis de desenchufar se encuentran cargados y podría daros una descarga eléctrica bastante desagradable por lo tanto tener cuidado con ellos y o los descargáis con la punta de un destornillador por debajo o si la fuente de alimentación lleva bastante tiempo sin utilizarse se encuentran ya descargados la placa ya está suelta como podéis ver aquí voy a desmontar también el conector de la alimentación eléctrica vale este conector lo podemos reutilizar en la caja de conexiones que voy a montar a continuación y que nos queda el interruptor ya tenemos fuera los circuitos de la fuente de alimentación una vez que tengo la fuente de alimentación fuera vale con su cooler con su ventilador voy a instalarlo todo otra vez en esta caja vale vamos a comprobar que nos entra bien como podéis ver que entra perfectamente aquí tenemos las diferentes salidas tierra 3 voltios 5 y 2 vale nosotros vamos a utilizar la de 2 de momento también lo vamos a dejar así ahora vamos a empezar a colocarlo todo un poco más decentemente vale pero de momento va a ir así aquí tenemos que conectar la alimentación de la fuente a 220 no se nos olvide podemos utilizar el mismo conector situado en un lateral por ejemplo aquí y el ventilador como os he dicho voy a hacer un taladro y lo voy a situar por la parte superior aquí la parte superior de la tapa en donde voy a hacer un taladro aquí para que entre el aire y luego voy a hacer unos taladros en el lateral para que pueda salir por ahí el aire caliente vale de manera que el flujo del aire en el interior de la caja sea entrar por la parte de arriba del ventilador y salir por la parte de atrás para hacer el taladro en la tapa donde voy a alojar el ventilador voy a utilizar un juego de coronas de diferentes diámetros vale de coronas metálicas y en este caso concreto la corona de mayor diámetro coincide perfectamente con el diámetro del ventilador aquí lo podéis ver por lo tanto voy a utilizar esta colocamos el adaptador lo colocamos en la corona pues ya lo tenemos hecho esta es la pieza que hemos quitado y esta es la que hemos dejado para la instalación de nuestro ventilador a continuación lo que tenemos que hacer es pasar un poquito de papel de lija para eliminar estas rebabas bueno ya he lijado he quitado todas las rebabas que podían quedar del corte y a continuación la idea es colocar el ventilador en la parte inferior y por la superior la rejilla vale tal como teníamos en el montaje inicial con la ayuda de la rejilla marco los puntos donde voy a hacer los talados las centro bien los marco y esos son los puntos donde van a ir atornillados vale tenemos un tornillo que lo voy a medir con el calibre de 5 milímetros vale con la rosca por lo tanto voy a coger una broca de 5 y medio para realizar el taladro y luego atornillarlos broca taladro y ataladraje ya tenemos el primero el segundo el tercero y el cuarto colocamos el ventilador por la parte de abajo la rejilla por la superior e introducimos un tornillo hacemos lo mismo con el siguiente y el último pues fijaros ya tenemos colocado nuestro ventilador en la tapa vale esto luego va a ir colocado así veis justo encima de la fuente de alimentación para que se pueda refrigerar a continuación vamos a hacer unos taladros por esta parte y por esta otra para que el aire que entra por la parte superior pueda salir por los laterales estos agujeros los voy a hacer con una broca del número 10 10 milímetros de diámetro lo que voy a hacer es medir y a cada 2 centímetros realizar aproximadamente un agujero vale tenemos 17 y medio a 3 6 9 12 y 15 lo voy a hacer y ahora tengo que medir exactamente a la mitad tenemos 16 desde el borde por lo tanto a 3 ahí ahí tengo que tengo marcada la posición de los taladros en total va a haber 5 yo creo que es suficiente para que salga el aire caliente podríamos hacer más por este lado pero aquí voy a aprovechar para hacer la conexión de la toma eléctrica vale por lo tanto voy a hacer el recorte de este cuadradillo y lo voy a atornillar ahí a y y y y y y y y Ya los tenemos hechos, ¿vale? Recordemos que es ventilación forzada, el aire entra por la parte superior y sale por estos agujeros. Con un papel y un poquito de alcohol quitamos las marcas que hemos hecho, para que no se vea aquí nada, y listo. El gatillo de la pistola, que el gatillo va conectado al regulador de velocidad del taladro, recordemos que es una pieza reciclada. Gracias.